Antes, la nota del día, un anuncio que fue aclamado por los pro y los antigobierno. Aclamada la nota por los empresarios, por los trabajadores, por los especialistas. Pues, ¿qué pasó, David? ¿Qué tan importante, qué tan maravillosa es la propuesta de reforma de pensiones que se anunció esta mañana, David? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a ser recordado económicamente por esta iniciativa. Tan importante que hasta... ¿Qué te lo explique Arturo Herrera? Mira, yo creo que sin duda es una de las más importantes por mucho. Probablemente es una reforma que también es complementaria a la reforma de la pensión de los adultos mayores. Y ahora que baje, te voy a dar todos los detalles, Ciro. A ver, porque hay un entusiasmo pocas veces visto por una iniciativa de reforma como la que se anunció esta mañana, la reforma de las pensiones. A ver qué nos dice en unos momentos...